Mirando, observando lo que pasa en este escenario de este concurso aquí en el Shopping Conte y por supuesto nos encontramos con ellos que son los protagonistas de este concurso que van atravesando estas etapas que ahora los encuentra en una, claro, definición al todo por el todo, con dos canciones cada uno y es Solana Pécora la número 71. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Tranquila? Sí, más o menos, sí, tengo un poco de nervios, pero sí estoy muy tranquila. ¿Has cantado con banda? He cantado en coro cuando era chica y ahora hace dos meses y medio he estado cantando con la banda, pero no hace mucho. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Y llor de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo, pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera. Sigo en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Seguimos en Ticket al Show mirando lo que pasa en el escenario de este concurso de voces santiagueñas que está llegando a su fin y que el primero de junio, sábado, aquí en el Shopping Conte, en el Sanjón de la ciudad capital de Santiago del Estero, al sur de la ciudad capital, van a poder todos observar, venir, ser parte. Es libre y gratuito, es el patio de comidas. Y venir a mirar de lo que se trata esto, ¿no? Que muy pocas veces se ha visto en Santiago con producción local y como lo ha dicho cada uno de los chicos, seguramente deben estar todos de acuerdo, ¿no? Hay una calidad artística que hace que este tipo de eventos, si se llevan a cabo como está pasando, bueno, va a ser reñido. Y es lo que está sucediendo y lo que estamos mirando. Seguimos entonces. Conmigo el destino cambió Con un beso mío, amor Te metemos de frío al sol Y lo que estén sin vos que soy Y será que solo estés atento a lo que vendrá Sin dejar que algo empiece en realidad Condicionar lo bello a algo estructural Cuándo conmigo tu calor Te deseo sin ninguna condición Y seré sutilmente acobijada en un espiral Que no detecta entre principio ni final Solo girará siempre para girar Ah, 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 ah Ya viviré el desastre permanente de enterrarte Y creer que no recuerdo cómo hallarte Esclavizarnos cuando tus caprichos hable Gastón Recalde ¿Cómo estás? Sí, la verdad, muy feliz por esta nueva oportunidad de haber pasado a la semifinal La verdad que como decía en el escenario, me parece que es un sueño Estar entre tanta gente que tiene muchísimo talento Se viene muy peleado, se viene muy, va a estar muy peleado Pero bueno, a dar lo mejor siempre y nunca dejar de disfrutar Yo creo que siempre se aprende viendo y también realizando, digamos, cantando en el escenario También se aprende mucho por las devoluciones de los jurados Creo que como decías vos, esto no define nada Me parece que es una buena manera de aprender y seguir aprendiendo Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi cielo Y la vi y que va a ser una hermosa luz y que robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe Y quedó detrás de sí Tristes versos que oigo en mí En qué más pintar de gris te diría, qué decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí Si no fui mejor postor, fue aquel maldito tu amor Si yo pedía, vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón Y como se quiebra un carbón encendido Si te olvidaste de mí Si yooped, volviera a ver Y quebró mi corazón Díganos Tabas de gris te tiraste de mí Y quebró mi corazón Así que bueno, muchísimas gracias. Listo, gracias a todos. Listo, gracias a todos. Listo, gracias a todos. Si ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo hay de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? No, ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, qué mal, esta absurda y triste historia Se pone cada vez mejor. Qué mal, qué mal. Porque ni puedo hablarte. Temo que ese asino se lleno y forma de pedir perdón.